Las fimbriac barren la superficie de los ovarios recogiendo el óvulo durante la ovulación. Cuando se destruyen, pierden esta función. Por lo tanto, las trompas de falopio no tienen que estar completamente bloqueadas para perder la función de conducto para el óvulo y el esperma. La dieta de la endometriosis. Es importante que las mujeres con endometriosis conozcan los avances científicos en el papel de la nutrición para controlar y aliviar los síntomas de la endometriosis. Recomendaciones dietéticas. Reducción de alimentos ricos en grasas saturadas. Incremento de alimentos ricos en grasas esenciales como oliva, aceite, frutos secos, semillas y pejicado azul. Alimentos orgánicos en la medida de lo posible, para evitar la ingección de niveles más altos de exenoestrógenos y otros químicos inaceptables utilizados en el cultivo del proceso de conservación. Elimina la cafeína, incluida la que se encuentra en el té, las colas, el café y el chocolate. Control de peso, ya que el exceso de peso puede llevar a niveles más altos de estrógenos. Reducir la ingesta de alcohol para mejorar la desintoxicación del estrógeno en el hígado. Ejercicio regular, que puede ayudar a disminuir el dolor. La endometriosis también puede afectar su fertilidad al inducir cambios inflamatorios dentro de su pelvis para crear un ambiente hostil para el óvulo, el esperma y el embrión. El revestimiento uterino conocido como endometrio a menudo se ve afectado en caso grave de endometriosis y égito, a su vez, puede afectar la implantación de un embrión. El tiempo medio hasta el diagnóstico es de 11,6 años. Programa de suplementos Suplemento multivitamínico y mineral Vitamina del complejo B, 50 mg de cada vitamina B por día Magnesio, 300 mg por día Vitamina E, 300 U por día Citrato de zinc, 15 mg por día Vitamina C con bioflavonoides, 1000 mg dos veces al día Aceite de pescado, 1000 mg por día Probiótico Tenga en cuenta que cada nutriente representa la ingesta total por día. Por lo tanto, si el multivitamínico y el mineral contienen 100 mg, el suplemento de magnesio adicional solo debe contener 200 mg. ¿Existe algún beneficio derivado del uso de la acupuntura y la medicina herbal en el tratamiento de la endometriosis? Sí. Una cosa importante para recordar es que incluso después de la laparoscopia, puede quedar algo de endometriosis. La razón de égito es que parte del tejido endometriósico se ve exactamente como el tejido normal y, por lo tanto, es posible que el cirujano no pueda resecar toda la endometriosis. Égite suele ser el caso cuando una mujer más joven con endometriosis se sometió aún a la laparoscopia y aún no puede concebir. Égite es un momento perfecto para la utilización de la acupuntura y la medicina herbal. La medicina tradicional china se utiliza con éxito para erradicar en gran medida el proceso inflamatorio de la endometriosis, que, en sí mismo, puede ser la causa de la infertilidad. 5. Hidrosalpinks. Un hidrosalpinks es una trompa de falopio que se ha llenado de líquido tóxico debido a una lesión o infección. El tubo hinchado y lleno de líquido se llama hidrosalpinks. Es posible que no se produzca un embarazo normal en el útero porque la trompa puede estar gravemente dañada y bloqueada y no funcionar correctamente. Se puede desarrollar un embarazo en la trompa, embarazo ectópico, que puede poner en peligro la vida. Además, como el tubo está bloqueado, las secreciones tóxicas que se acumulan en el tubo pueden reflujo hacia el útero y evitar que ocurra un embarazo. ¿Existe algún beneficio derivado del uso de la acupuntura y la medicina herbal en el tratamiento del hidrosalpinks? No. Esto se trata mejor con cirugía. 6. Trastorno de la coagulación sanguínea, trombofilia. La causa más común de aborto espontáneo son las anomalías cromosómicas en el embrión. Este tipo de problema genético ocurre al azar, aunque se vuelve más común a medida que las mujeres envejecen. Otras causas de aborto espontáneo. Incluye en problemas hormonales y del sistema inmunológico. Sin embargo, investigaciones recientes. He encontrado una nueva área para investigar. La trombofilia. ¿Qué es la trombofilia? La trombofilia es una condición en la que el paciente tiende a formar coágulos de sangre. Puede ser peligroso si los coágulos de sangre obstruyen el flujo sanguíneo. Investigaciones recientes sugieren una conexión entre el síndrome antifoxfolípido y la pérdida recurrente del embarazo, e indica que las pacientes con uno o más marcadores de abs tenían más probabilidades de sufrir abortos espontáneos. Estos marcadores son anticuerpos anormales en la sangre que atacan a las proteínas. Algunas investigaciones sugieren que los coágulos pueden causar un flujo sanguíneo anormal al útero y aumentar la probabilidad de aborto espontáneo. Muchos pacientes con problemas de coagulación sanguínea no muestran ningún síntoma. Si su familia tiene antecedentes de trastorno de la coagulación como accidente cerebrovascular, ataque cardíaco o coágulo de sangre, es apropiado realizar análisis de sangre para buscar marcadores de trombofilia. Si tiene síndrome de ovario poliquíptico, estas pruebas son apropiadas ante dos o más abortos espontáneos con transferencia de embriones normales, FIF, porque los pacientes con síndrome de ovario poliquíptico a menudo tienen anomalías en los factores de coagulación asociados con alta resistencia a la insulina. Los marcadores de trombofilia incluyen anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante similar al lupus, MTHFR, factor B leiden, anticuerpos antifoxfolípidos, insuficiencia de PAI, uno y otros. Parte de la controversia que caracteriza a este supuesto se deriva de la A. Tratamiento. El tratamiento consiste en prevenir los coágulos de sangre con un control cuidadoso para asegurarse de que no sangre internamente. Se puede recomendar lo benox para prevenir la coagulación. ¿Existe algún beneficio derivado del uso de la acupuntura y la medicina herbal en el tratamiento de los trastornos trombofílicos? No. Lo benox funcionará. 7. Causas autoinmunes de la infertilidad. Varias líneas de evidencia sugieren que los mecanismos autoinmunes pueden influir en la vida reproductiva. Y la fertilidad de ambos sexos, manifestándose comúnmente como infertilidad o embarazo. Las condiciones autoinmunes en ausencia de síntomas o como resultado de la conciencia limitada del médico, pueden ser un factor contribuyente no diagnosticado a la infertilidad y barra o al aborto espontáneo crónico y recurrente. Numerosas enfermedades autoinmunes, que incluyen, entre otras, el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifoxfolípido, pueden estar asociadas con la infertilidad y la pérdida del embarazo a través de diferentes mecanismos putativos. En primer lugar, los autoanticuerpos ericos como los anticuerpos antifoxfolípidos, antitiroideos o antinucleares pueden estar directamente asociados con la infertilidad, independientemente de la presencia de una enfermedad autoinmune clínicamente manifiesta. En segundo lugar, la autoinmunidad puede afectar todas las etapas de la fertilidad, a través de insuficiencia ovárica, falla testicular, falla de implantación y pérdida del embarazo. En tercer lugar, la infertilidad también puede ser secundaria a vasculitis asociada con otras afecciones como el lupus eritematoso sistémico y la diabetes mellitus. El tratamiento se administra fácilmente con la medicina occidental apropiada que puede incluir o no una infusión intravenosa de terapia intralipídica. Esto es totalmente seguro y muy eficaz. ¿Existe algún beneficio derivado del uso de la acupuntura y la medicina herbal en el tratamiento de las causas autoinmune de infertilidad o aborto espontáneo recurrente crónico? Quizás. En términos generales, este es un problema que se trata mejor con la medicina occidental. La mejor utilización de la acupuntura y la medicina herbal en el contexto de los desafíos de fertilidad son 1. Mejora de la calidad del huevo 2. Mejora de la calidad del esperma 3. Mejora de la calidad del revestimiento uterino 4. Prevención del aborto espontáneo 5. Reducción del estrés